de pollo. Literal. Oye, cuidado. Sí, yo soy. ¿Dónde hemos tenido ya? Ya, ya lo tengo. El pedo es de que estás donde tengo que meter la llave. ¿Ya terminaron? No. Shadow tiene la llave y no la quiere meter. Eso no me decís anoche. Shadow, ¿puedes meterla, por favor? Shadow.